Para nosotros es una satisfacción poderos felicitar en el 25 aniversario de Asparvi, siempre a favor de las personas, siempre a favor de las personas más vulnerables, a favor de las personas con Parkinson. Es una suerte teneros aquí y si nos lo permitís, nos gustaría seguiros acompañando en los próximos 25 años. Sorionac, Eta Escarri Casco. Colaborador y amigo de Asparvi, especialmente Begonia, la presidenta desde hace muchos años. Desde la empresa Fonexion Ideos, nosotros hemos querido ayudar, colaborar con varias asociaciones y obviamente con Asparvi en particular. Desde Fonexion Ideos hemos organizado varios eventos deportivos donde hemos podido recaudar fondos para esa labor maravillosa que hace Asparvi y yo creo que nosotros debemos, desde la empresa privada, devolver algo a la sociedad donde ejercemos nuestra actividad. Maravilloso trabajo que hacéis, seguir haciéndolo. Congratulations Asparvi, 25 años de gran trabajo. Keep it up, let's do it for another 25 years. Yo me muevo por Asparvi. Hola, amigos de Asparvi. Primero felicitaros, deciros que habéis hecho un trabajo inconmensurable en estos 25 años y que para mí, aunque de pequeño pensábamos que los superhéroes iban con capa y con cualquier tipo de disfraces, pues bueno, para mí los superhéroes de hoy en día van con vaqueros, con faldas, sois vosotros los que trabajáis para aportar cosas mejores a la sociedad, a las personas que vivimos en ella. Así que simplemente todo mi apoyo, gratitud y yo me muevo con Asparvi. Desde diferentes puntos del mundo, hoy aquí en la Plaza Mollúa en Bilbao, gracias a mi profesión, quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los componentes del grupo Asparvi por este 25 aniversario y por 25 años de esfuerzo, trabajo y superación. Sori Onak. Gracias. 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 Gracias.